Bueno, quiero darle las gracias al doctor Ori Torroa porque desde la semana pasada le estaba anunciando que iba a haber la reunión con el alcalde y inmediatamente dijo que venía. Entonces fue una invitación que le hicimos muy formalmente y que atendió a este llamado y aquí lo tenemos presente. Entonces lo que le decía ahora, doctor, que es que en la entrevista que le hice, que estábamos en directo, tenía el micrófono cerrado. Entonces la gente en hoyo, pues esa reunión fue importante porque se dio cuenta el alcalde de las propuestas y las líneas para darle una solución a las primas extralegales de parte de las organizaciones sindicales. Y muy importante el aporte que hizo usted frente a este tema y los otros compañeros que le dieron. ¿Cómo vio la reunión, doctor? Eliberto, primero gracias a usted porque como lo dijo usted, estuvo pendiente de mi venida acá para tratar de hablar y creo que fue importante la intervención que hicimos para los administrativos de la educación, para los docentes, para los de la planta central. Y creo que las cosas van por buen camino. Esto faltaba para abrir la compuerta y poder entrar a finiquitar estos derechos. Yo creo que lo que le dijimos al señor alcalde, las posibilidades que hay, cómo se ve luchar esta situación, que usted bien lo dijo, cómo me encantó cuando recordó usted al alcalde que tuvo que irse a encadenar a Bogotá al Ministerio de Educación Nacional para que le abriera la puerta a la ministra y escucharlo para la defensa de estas primas. Usted es un actor como lo ha sido usted, como lo han sido los más sindicatos, pero en eso siente uno como cuando dijo usted ahorita uno que lo invita a una reunión de estas para que venga. Se lo agradezco a su nes, se lo agradezco mucho sobre esta situación que se da y creo que se abrieron las puertas para que se solucione el 02-16. Usted se compromete, doctor, la próxima reunión para convocar a la gente a una reunión virtual y que todo el mundo esté pendiente de eso. Sí, cuando usted quiera el evento, como siempre se lo digo. Hay motivos que comunicar y cómo se puede hacer. Vivo señor.